o que hablo con la gente, o dudas, y hace un rato me enganché con un, espera, un congreso en el que hablaste en el 2016, que es el congreso Somos Hijos, y hablaste un montón de cosas que yo pienso y hablo generalmente, y me quedé con varias cosas, pero me encantó esta parte donde vos decís, Dios no restaura, y das el ejemplo del matrimonio. Bueno, digo, esta es una de las cosas que generalmente, que hablo con la gente, o mucha gente me habla y me dice, tengo problemas con el matrimonio, ¿dónde está mi restauración? ¿Dónde mi restauración económica? ¿Por qué pensás o decís que Dios no restaura en esta vida? Eso está basado en un problema histórico, cuando Dios dice que el misterio de su voluntad, que es Cristo en nosotros, como esperanza de gloria, es un misterio, porque no está en la superficie. Es algo que Dios revela a los santos, y que de alguna manera es una obra profunda del Espíritu en nosotros. Ver las cosas de lo eterno se ve completamente diferente a lo que lo ve el hombre natural. O sea, la mente natural no percibe las cosas del Espíritu, no puede. Y cuando nosotros traemos las enseñanzas del Antiguo Pacto al Nuevo, estamos trayendo las enseñanzas de un hombre natural, que percibía a Dios en la mente natural, ¿no es cierto? Que había, que estaba la figura del intérprete, porque Dios no estaba en ellos, pero en Cristo la figura del intérprete no está, en el Nuevo Testamento no está. ¿No es cierto? Vos hoy observás la Iglesia que está dividida en 50.000 grupos diferentes en el mundo, más o menos, promedio, y todo tiene que ver que mayormente todas estas cantidades de expresiones, digamos, de la Iglesia que confesionalmente se define como cristiano, o sea, de la Iglesia de Cristo, ha ocurrido más por la división que por la construcción, y tiene que ver con la figura del intérprete. Entonces, entendemos la verdad de maneras distintas, y entonces definimos cada grupo como una fisiología. Nos amamos, nos respetamos, pero vos por acá y yo por acá. Bueno, la mente de Cristo hace que cuando Cristo habla todos entendamos lo mismo. Por eso dice, hablen todos una misma cosa, tengan un mismo parecer, un mismo sentir en Cristo Jesús, una misma mente. En el Nuevo Pacto no hay intérpretes, el que habla es el autor. O sea, en la Iglesia nadie habla, nadie habla, el único que dice es Dios. ¿Es cierto? ¿Esto es posible? Sí, es posible como que Dios... Ahora, que haya intérpretes en el Nuevo Pacto es una deficiencia propia de la reconfiguración del alma a la obra del Espíritu, ¿cierto? O sea, es el hombre en proceso de, digamos, de convertirse en el valor absoluto, cuando dice, nosotros y nosotros estábamos muertos. El Espíritu, o sea, en el Espíritu está todo lo absoluto, está todo lo eterno, ocurre en un instante, ¿no es cierto? En el alma entra en los instantes, ¿cierto? En la obediencia al Espíritu va siendo conformada a la imagen del Espíritu, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando yo traigo las enseñanzas del Antiguo Pacto al Nuevo, tengo este problema, ¿cierto? Restaurarse, restauran los muebles, o sea, algo viejo se lo arregla para que aparezca nuevo. Pero en Cristo somos nuevas, un bebé no es alguien restaurado, es alguien nuevo. O sea, nacimos de nuevo y de aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea, no hay manera de restaurar a Adam. Adam no puede ser mejorado, de ninguna manera. Nosotros estamos, Dios vea solamente dos hombres. La verdad, cuando vos entendés que Dios ve solamente dos personas, entendés que no cuenta tu experiencia, no cuenta. O sea, vos pasas a un cementerio, mirás las tumbas y no te preguntás quién está más muerto que aquí. Capaz que uno mató 100 personas y el otro fue un buen padre. Correcto. Pero todos están muertos de la misma manera. Todo lo que está en Adam está muerto. Y lo que está en Cristo tiene la vida, porque la vida está en el Hijo. Entonces no cuenta mi experiencia. Porque dice que cuando Adam murió, todos morimos en él. O sea, si yo estoy en Adam, la experiencia de Adam es mi experiencia. Si yo estoy en Cristo, la experiencia de Cristo es mi experiencia. Por eso yo fui crucificado, muerto, sepultado y resucitado juntamente con Cristo. Pero yo no lo hice, lo hizo él. Lo que ocurre es que Dios me colocó en el Hijo. Yo estoy en él. Y ahí son todas las cosas nuevas. O sea, soy santo porque estoy en el santo. Soy justo porque estoy en el justo. Soy escogido porque estoy en el escogido. Soy justo porque estoy en el Hijo. Entonces hablar de restauración no habla más simplemente de alguien que no puede ver este misterio. Que es Cristo en nosotros. Este es el punto, digamos, ¿no? Por eso seguimos. Restaurar el alma. O sea, esto es... No, no. Pero, ¿cómo evidencia el individuo? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que me pregunta y me dice, yo tuve un encuentro con el Señor, pero sigo teniendo malos hábitos. Sigo teniendo muy malos pensamientos. Sigo siendo parte del viejo hombre. Vos lo explicás muy claro y se te ve. Te veían el Congreso y te veían un montón de videos. Y se ve, pero no hay forma de que el individuo esté plenamente convencido de que tiene a Cristo en su corazón o no se pueden evidenciar esos cambios. Y creo que ahí es donde redunda la problemática y donde la gente tiene dudas. Y cuando uno dice, tenés que tener a Cristo, y explica y reexplica y trata de buscar palabras, finalmente, y decimos que no se puede restaurar, porque coincido plenamente con vos, el individuo no se puede restaurar, me preguntan, ¿cuál es el verdadero valor de seguir a Cristo? Entonces, si no hay restauración y no tengo cambio, ¿cuál es, con tus palabras, el verdadero valor de seguir a Cristo? ¿Cómo identificás? ¿O cuál es el valor? Bueno, ese es el punto, mirá. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, él le explica y le dice, bueno, llegó el día, este es el día, que los verdaderos adoradores adoraran al Padre en espíritu y en verdad. Adorar no es cantar, es obediencia. O sea, lo que adora al Padre es el Hijo. Entonces, la manifestación del Hijo en nosotros es lo que adoran. Es el día porque yo estoy acá, dijo Jesús, porque yo soy todo lo que adora al Padre, ¿no es cierto? Previo a eso, él estaba diciendo, destruyan el templo y en tres días yo lo voy a redificar. Y la palabra dice que estaba hablando de él. Lo que le estaba diciendo era, a partir de ahora no van a tener que ir ni a una montaña, ni a un edificio, ni a una ciudad para adorar al Padre. Porque ahora el templo soy yo. Yo soy el único lugar donde se encuentran con el Padre y nadie viene al Padre sin una montaña. ¿No es cierto? Bueno, vos imaginate Jesús, porque dice que en él nos fueron concedidas todas las cosas y estamos completos en él. Vos imaginate una casa, ¿no es cierto? Como si fuera un supermercado donde está todo, absolutamente todo. Pero no lo ves. ¿Por qué? Porque el alma, cuando el espíritu estaba muerto, el hombre adámico, el espíritu muerto, está adherida al cuerpo de tal manera, por eso define a Adán como alma viviente, ¿no es cierto? Entonces, el alma gobierna, pero gobierna pegada al cuerpo, o sea, seducida por el cuerpo. Entonces, hace lo que le gusta, lo que le parece bien, lo que le parece razonable, lo que entiende que es bueno. ¿No es cierto? Está configurado con el árbol del mal, ¿no es cierto? Bueno, y dice que el hombre natural no puede ver las cosas del espíritu. Entonces yo no puedo ver lo que está dentro de la casa. No puedo. Y entro en un proceso de conocimiento, ¿de qué? Del espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu de Cristo que habita en mí. Que es la luz. Entonces, cuando yo me niego a mí mismo, tomo la cruz cada día, ¿no es cierto? O sea, no hago lo que yo quiero, lo que el espíritu quiere, haciendo morir las horas de la carne. Por el espíritu, la luz me va permitiendo ver todo lo que hay dentro de la casa. Entonces yo digo, uy, estaba esto. Y después veo un poco más, digo, uy, estaba esto, uy, estaba esto. Y entonces en un momento me doy cuenta y digo, soy completo. O sea, no me falta nada. Tengo plenitud de los atributos de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia. O sea, el espíritu me define como lo que Dios dice que soy. Alguien completo. O sea, la plenitud de gozo está en mí, solo que el hombre natural, al no percibir, no la puede experimentar. Por eso es un proceso de conocimiento. Y Pablo dice, para que esto ocurra, lo he estimado todo como pérdida, por basura, lo he perdido todo, a fin de conocerle y ser hallado en él. Vos tenés en cuenta que el evangelio no es un buen pronóstico para aquellos que están en Cristo. El evangelio es un hecho consumado en la eternidad del cual yo tengo que ser notificado. Porque esto ya ocurrió, ocurrió en la eternidad. O sea, yo soy muerto, crucificado, muerto, resucitado juntamente con él y glorificado juntamente con él. Todo ocurrió en la eternidad de Dios, ¿no es cierto? Pero el alma entra en los procesos. El alma tiene que ser configurada, modelada a la imagen de Cristo para expresar, para que todo cuerpo, alma y espíritu sean santificados, ¿no es cierto? Ese es el punto. O sea, lo que la gente está esperando, si está en Cristo, ya lo recibió. Solo que no lo percibe. ¿Entendés? Esto cambia completamente el abordaje sobre la verdad. Porque si yo estoy esperando que Dios me dé lo que ya recibí, lo único que estoy haciendo es perdiendo el tiempo. ¿Vos no ves, por ahí, en la iglesia institucional contemporánea, una tergiversación del mensaje y la gente se confunde? Por ejemplo, en algún momento, en un punto de este congreso, vos decís, no te vistas de muerto, básicamente. Y creo que la iglesia institucional, desde mi perspectiva, ayuda mucho a que la gente se confunda y esté vestida de muerto, en vez de creer y entender el mensaje que estás explicando. ¿Cuál es tu opinión? Igual que, yo creo, viste que Jesús dijo, ustedes, le dijo a los fariseos, a los religiosos de esa época, les dijo, ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi voz. Esto es fundamental, porque en el nuevo nacimiento nos es concedido una naturaleza que puede oír, ver y entender la palabra. Que la palabra es una persona, es Cristo. Dijo, yo soy la palabra, ¿no es cierto? Esa palabra se encarnó, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. El nuevo pacto de la palabra es una persona, es Cristo, ¿no? Cuando yo oigo esa palabra, mi lenguaje es ajustado. Entonces, lo que hay que entender, mirá, este es un punto fundamental. Mientras vos tengas en la iglesia, digamos, una medida de aceptación dentro de las congregaciones, promediando un compromiso, ¿no es cierto?, un deseo de bienestar, una conciencia equilibrada en relación a la verdad, nunca vamos a advertir el carácter salvífico del Evangelio. O sea, gente es siempre que tiene que aceptar a Dios, ese es un verdadero problema, o que tiene que recibir a Cristo en su corazón. No está en la vida. O sea, nosotros no aceptamos a Dios, nosotros somos aceptos en el formado. Él es el que nos acepta, Dios acepta todo lo que está en el Hijo. Yo voy a Él, clamando por misericordia, arrepentido. Él me recibe, me incluye en Él, el Padre me ve en el Hijo y me acepta. Porque el Padre solamente se relaciona, ve y conoce lo que está en el Hijo. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos predicás el Evangelio de la autoestima, el Evangelio de la autoestima, Dios tiene un plan magnífico para tu vida, Dios te quiere sano, profe, bueno, todas esas cosas, yo creo en un Dios de amor y por eso, quédate tranquilo, Dios te quita de todo, solamente te va a ocurrir lo que a vos te gusta, ¿no es cierto? Entonces, lo que vos haces es cuidar a la gente para mantenerla lo más alejada posible de la cruz, digamos, desde un lugar seguro, ¿no es cierto? Y lo que Pablo dice es que nosotros somos participantes de los sufrimientos de Cristo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro estado permanente es estar crucificado juntamente con Cristo. ¿Vos entendés? No es lo mismo saber que San Martín cruzó los Andes que cruzar los Andes con San Martín. No es lo mismo saber que Cristo murió por mí que estar crucificado juntamente con Cristo. Yo puedo identificar la muerte de Cristo y el estar crucificado juntamente con Él, las puedo diferenciar, pero lo que no puedo es separarlas. Y yo no estoy crucificado juntamente con Cristo, o sea, si no lo amo más a Él que padre, madre, hijo, hijo, esposo, esposa, propiedades, y aún su propia vida, si no he perdido todo para ir en poder a Jesús, yo no le conozco. Yo no le conozco. Entonces, una cosa es tener información de Dios o ser personas teológicamente bien informadas, o impíos teológicamente bien informadas, digamos. Pero otra cosa es haber muerto y resucitado juntamente con Él, haber perdido todo para ir en poder a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a Dios para que mejore mi vida, yo desactivo la fe. Cristo no es fe, eso es ilusión. Cristo no vino para mejorar mi vida, vino para hacer todas las cosas nuestras. Me encantó, justo tocaste, me encantó la definición, y súper dura, pero cierta. Hablaste de los impíos con formación teológica. Yo veo un exacerbado movimiento actualmente a través de las redes sociales de la teología. Te iba a preguntar precisamente, ¿vos le ves alguna utilidad a la teología, al estudio de la Palabra de Dios? ¿Sirve para algo? Bueno, lo que hay que entender es esto, Dios es un Dios que se reveló a sí mismo, ¿no? Y la única manera de conocerlos a través de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. O sea, Dios se reveló a través de su Palabra, pero si yo no tengo el Espíritu, lo único que hago es recibir información. Este es el punto, este es el problema. No la puedo experimentar, no la puedo vivir. Exacto. Tengo un lenguaje ajustado, pero vacío de contenido. No tengo la vida. No tengo la vida. Entonces, es... Mirá, si yo, por ejemplo, tuviera un manual de una máquina que no tengo, capaz que puedo poner un instituto, digamos, y sé mucho más que vos de la máquina, sin tenerla, y vos la tenés, pero yo sé más que vos acerca de la máquina. Pero yo no la tengo. Claro, yo pero la máquina. Exacto. Por experiencia. Hay gente que sabe muy poco acerca de la revelación de Cristo a través de la Palabra, por la fe y por la obra del Espíritu, y hay otros que conocen más, pero no... No es lo que le decía Jesús a los fariseos. Ustedes saben más de la Palabra que todo el pueblo. Nadie sabe más que ustedes. Y la gente, ustedes se hablan, o sea, los admira, quiere ser como ustedes, pero saben que ustedes están muertos. Están muertos. Se ven hermosos por fuera, pero por dentro hay inmundicia, hay muerte. Este es el... Viste que hoy, como yo entiendo que estamos viviendo tiempos en que nos sentamos encaminando a la gloria postrera, está gestando una nueva fisonomía de la Iglesia que yo en muchos aspectos lo estoy disfrutando, porque está cayendo el sistema de empoderamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no resultó y nunca va a resultar porque todo lo que está construido sobre la arena se va a caer tarde o temprano. Entonces, claro, la gente que estuvo desilusionada, digamos, vos pensá que de cuatro millones en el último século que había de cristianos evangélicos confesos en la Argentina, dos millones y medio estaban, no se congregaban. O sea, si llamamos iglesias o cuatro millones, la iglesia más grande no se congrega, digamos, ¿cierto? Entiendo. ¿Por qué? Porque hay una desilusión de un evangelio que promete lo que no cumple, ¿no es cierto? Porque los hombres, digamos, le dicen a la gente lo que Dios no dice y en la congregación hay un analfabetismo bíblico descomunal. Entonces, la gente cree en un evangelio ilusorio y después lo que tiene que hacer es ilusionar. Claro, se pega un palo terrible porque no tiene conocimiento, no es formada, no entiende en el espíritu. Exacto. ¿Por qué Pablo no se sintió estafado por Dios? Porque cuando Pablo, cuando el Señor lo escogió a Pablo, le dijo a Ananías anda y decirle que yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pablo supo siempre que el mayor privilegio era dar su vida por Cristo y padecer por causa de su nombre y ese era precisamente el honor que Dios le concedía, la gracia, el regalo, el privilegio que era dar la vida por amor a Cristo como Cristo la había dado por él. O sea, la persona que va bajo el lema pare de sufrir, digamos, claro, se va a tener que desilusionar tarde o temprano porque ese no es el Dios en el que decimos creer. Sí, de todas formas el lema o el eslogan pare de sufrir de otra manera se ha multiplicado a lo largo de un gran segmento del movimiento evangélico. Exacto. Con otro lenguaje pero se ha acalado bien hondo. Vos te definís, a ver, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo naces en el Evangelio? ¿Viene de familia o fue por revelación espontánea? Mi abuelo que era alcohólico se casa con mi abuela que tenía 15 años que se escapa de la casa termina siendo una mujer golpeada un día va a la vía del tren para tirarse abajo del tren porque no soportaba más y pasa un hombre con la Biblia bajo el brazo la ve angustiada llorando se acerca y en ese momento mi abuela se encuentra con el Creador. Así llega el Evangelio a, digamos, mi papá mi abuelo fundó una iglesia en Navarro y nosotros se le damos el Evangelio a los cuatro años ya me llevaban a la Escuela Dominical pero conozco al Señor después de tres años de apartado por decir de no querer congregarme más a los 16 años y ahí empieza mi historia a los 19 años leo La Liberación del Espíritu de Walshman Nee estando en la facultad y dije nunca entendí nada no entiendo nada empezar todo de cero esto es un desastre y bueno a partir de ahí conocí a Kierke García Lewis Gertrude Vanhoeven Edward David Breiner y ahí empezó y bueno una historia de conocimiento de revelación de una persona una vez que comés el pan de vida no te vas nunca más y ahí va mi siguiente pregunta para en realidad tengo dos preguntas una es ¿con qué denominación te sentiste identificado o te sentiste identificado? yo con ninguna pero digo a ver vos no nunca yo digamos nunca pertenecía a ninguna denominación esto esto es algo bien importante poder poder entenderlo o sea porque necesitamos ver como Dios ve ¿no es cierto? cuando Dios mira ve una sola iglesia y todo lo que él llama iglesia es el cuerpo de su hijo del cual es la cabeza entonces todo lo que está en el mundo viste que Juan dice que muchos de nosotros digamos se fueron de nosotros para demostrar que estuvieron entre nosotros sin ser de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros no se hubiesen ido de nosotros hay un nosotros dentro de nosotros que no son nosotros está claro es genial porque a través de las cartas apostólicas muchas veces tanto sea Pablo Pedro Santiago Judas todos todos Juan todos hablan de lo mismo ¿no es cierto? o sea que le llaman nosotros a los congregantes ¿viste? sí no sabés en una congregación cuántos cuántos son realmente o están en qué ¿cierto? entonces vos no amás la iglesia con sus virtudes sin su defecto o sea van a estar de una manera reactiva yo yo en un momento sufriendo una barbaridad estábamos en Suiza con la banda y pasó un pastor un pastor de la prosperidad yo mirá escucho barbaridades a lo largo de mi vida ese es el número uno de mi vida nunca había escuchado tanta barbaridad ¿Argentina? sí vos podés creer ok sí sí lo podés creer sí bueno pero mirá dónde estábamos ¿no es cierto? en Ginera sí en Suiza bueno y vos sabés que en ese momento yo le digo señor pero ¿no vas a hacer algo? y no lo digo por mi hermano porque yo daría mi vida por él o sea si Cristo lo dio por mí no estoy dispuesto a perder mi vida por amor de tu nombre y no es por él yo lo amo pero pero toda esta gente o sea vino a buscarte vino por vos o sea y el señor me dio una parábola y esa parábola es la de los vidrios pámpanos y Jesús dice apenas arranca dice mi padre es el labrador cuando dice mi padre es el labrador yo dije entendí porque lo que está diciendo Jesús es guarden todas las tijeras el único que puedo de la vida es mi papá y me dijo vos que sos y yo le dije pámpano ¿cuál es tu deber? dar fruto bueno hijo no golpees la oscuridad prende la luz mi papá es el que puedo de la vida así que me dijo dejame construir la iglesia en vos da fruto entonces no critiques la iglesia no la golpees es mi pueblo son tus hermanos es tu familia y yo dije amén amén el tema es el tipo este ¿era la iglesia? el señor lo va a poder digamos llegado su momento el señor dice eh eh viste que dice el yo soy la vi vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él ese lleva frutos pero el que no es cortado es cortado el fruto no es lo que nosotros trabajamos lo que nosotros servimos el fruto del espíritu es amor gozo paz es el carácter de Dios cuando eso no está el que pueda la vida es el padre pero no nosotros Javier si no nos toca estoy de acuerdo aunque una vez en mi caso si a ti no te van a agarrar la tijera y te agarra el síndrome del labrador todos tenemos cada tanto literal me pongo un poco visceral si pero entonces para no te definís o no naciste en ninguna denominación determinada no yo o sea mi abuelo se convirtió en aquel tiempo en los hermanos libres pero nunca me vi como hijo de los hermanos libres después pasé por lo cual fui reconocido pastor en la comunidad cristiana pero yo aclaré a todo el previsterio miren nosotros no somos comunidad cristiana somos una comunidad cristiana y tenemos fe digamos y tenemos unidad con todos los que tenemos unidad de fe digamos o sea estamos unidos en el cuerpo en todo el mundo con todos los que creemos lo mismo todos los que estamos en cristo me he manejado toda mi vida de esa manera en lo ministerial y con el pastor digamos hemos sido así toda la vida está muy bien vos estás pastoreando en una iglesia tenés una iglesia si vas al frente de una iglesia o no si, si estoy pastoreando a una congregación en Buenos Aires en Ciudadela tengo a alguien que tengo a una persona con la que hablo que me dijo que va a tu iglesia un tipo bárbaro pero no digo yo para ir ajustando el lenguaje digamos ¿no? se te cortó para ir ajustando el lenguaje ¿qué? que no digamos tu iglesia porque no, no, no está bien está bien por eso habla de congregación para dar un problema a las próximas generaciones digamos la iglesia es Cristo nosotros no es el edificio no es un ministerio y la iglesia es de Dios pero digo esto porque porque en definición bueno yo ahora me ocurrió algo ¿no? Dios me dio un proyecto que se llama Proyecto Real y y ahí ahora hay cientos de pastores ¿viste? con con unidad de fe y es algo que yo jamás me imaginé que esto iba a ocurrir ¿viste? tremendo donde está completamente porque esta cuestión viste de la cobertura bueno no está en la Biblia no está o sea si vos observás el antiguo pacto lo que Dios hacía con David era tipo y sombra del que había de venir o sea lo que hizo con Moisés lo hizo con Elías Eliseo pero porque eran eran la sombra de lo que había de venir pero ahora vino la sustancia que es Cristo ¿no es cierto? ¿para qué nos vamos a seguir relacionando una foto si ya está la persona ¿no es cierto? entonces claro no hay ungidos ahora porque el ungido es Cristo ¿y quién tiene la unción? todo aquel que está en Cristo porque él es el ungido del Padre ¿no es cierto? entonces no hay iluminados no existe la cobertura en el nuevo pacto no existe la idea de que un hombre pueda hacer la cobertura de otro hombre es una barbaridad eso total esa palabra que puede parecerse la palabra cobertura es oren los unos por los otros pero el resto es una enseñanza traída de los pelos del antiguo pacto que nada tiene que ver con la iglesia ¿no es cierto? entonces esta cuestión de que nuestro vínculo fraterno está fundamentado en el amor y el amor no crea deuda o sea el amor es gratuito o sea todo lo que no me debes nada yo doy mi vida por vos nos servimos los unos a los otros para que la vida de Cristo sea manifestada y nadie me debe nada ¿entendés? o sea no se maneja esto con esa con esa temática de negociación y esa cuestión tan brutal como le explica Apocalipsis cuando dice tráfico de almas ¿no? es algo que realmente asusta ¿no? me encanta lo de tráfico de almas porque voy a hacer una historia con eso vos sabés que según nuestro amigo Beto Sánchez la única cobertura que existe es la de chocolate él está bien firme en esta misma idea antes de esta reflexión donde yo te preguntaba de las denominaciones o qué denominación pertenecía ¿estamos de acuerdo que las denominaciones dividen o no? o en todas hay algo para crecer? todas la mayoría han surgido de divisiones no de multiplicación o sea han surgido básicamente de esa manera sin ninguna duda hay dos cosas que hay que entender con la denominación te lo digo muy rápido una cosa es estar unidos yo el misterio de su voluntad es que Cristo reunió en él todas las cosas o sea que la reunión la provocó Cristo todos los que estamos en él estamos en el uno estamos unidos en Cristo o sea que yo con mis hermanos en el mundo islámico en China somos uno pero no estamos juntos ¿está bien? o sea no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo eso es un punto estar unidos es una cosa y estar juntos es otra está muy bien estar juntos y podemos estar juntos sin estar unidos entonces las denominaciones si no tuvieran si entenderían esto ¿me entendés? porque una cosa es la unidad del imán y une todo lo que tiene la misma sustancia y otra cosa es la unidad del escoba que junta todo ¿me entendés? no tiene nada que ver entonces pero todo lo que está en Cristo y expresa su sustancia está unidos en Cristo ¿me entendés? entonces ahí la denominación no es un problema pero si yo ¿me entendés? no entiendo su unidad esto se ha convertido en una descuartizada ¿no? la novia de Cristo bueno yo claro ahí me refería a las denominaciones que siguen la doctrina cristiana medianamente ¿cómo hacemos para extendernos al mundo árabe a los musulmanes? es imposible no hay compatibilidad tiene que haber Cristo sino ellos están están no hay forma de unirnos a ellos vos sabés que yo no sé si vos sabés que en este momento la iglesia que más crece la iglesia de Cristo que más crece en el mundo en gracia en poder y en número es en el mundo islámico o sea se convierten al cristianismo dejan el islamismo y se pasan al cristianismo impresionante y salen de su casa y no saben si van a volver porque donde encuentran que ellos confiesan a Cristo son perseguidos torturados vos fíjate nosotros estamos teniendo un conflicto de pastores digamos murieron más de 140 pastores en la Argentina un montón de pastores que hicieron no, no tenemos que reunirnos tenemos que ver los edificios porque no pueden concebir la congregación si no se juntan en un edificio los islámicos no pueden entender la iglesia occidental ¿me entendés? no se pueden congregar no se pueden congregar pero es la iglesia que más creen en el mundo porque entienden que nosotros congregamos en Cristo no en los edificios ¿me entendés? pero claramente ellos tienen el toque del espíritu están sintiendo el llamado tienen la revelación y el resto de la gente que no crece en los templos tradicionales me parece que tiene una cuestión de superstición van por otra cosa los templos y porque viste que digamos las congregaciones crean una realidad virtual ¿me entendés? en donde es mucho más puro es como jugar a la guerra con balas de pintura ¿me entendés? claro ahí no podés perder la vida ahí predicás en el púlpito pero no estás en un lugar donde te puedan matar donde te puedan humillar no estás en el campo de batalla o sea las balas cruzan en la primera línea del ejército digamos o sea unas cosas dar la vida por Cristo y otra cosa es ir todos los domingos a la reunión no tiene nada que ver una cosa con la otra o sea vos podés diferenciar las dos cosas debés diferenciar las dos cosas claramente vos podés congregarte pero lo que no podés evitar es dar la vida por Cristo cada día tomando la cruz cada día si no no podés ir en paz de Jesús ¿viste? cuando por ejemplo dicen hay que sacar la iglesia a la calle esta es una frase que estamos muy acostumbrados yo no entiendo esa frase no la entiendo porque salvo los dos tres, cuatro cinco o seis horas a la semana que están reunidos adentro de un edificio el resto la iglesia está en la calle pero no actúa claro no actúa como iglesia es lógico porque han entendido que la iglesia es un montón de gente reunida adentro de un edificio y eso no es la iglesia la iglesia es Cristo en nosotros es presentada permanentemente las 24-7 digamos pero vos tenés roce con muchos pastores con muchos líderes con mucha gente que tiene una voz fuerte en el evangelio ¿lo ven así o no lo ven así? es una deconstrucción Javier ahí vamos es una deconstrucción esto no se soluciona con un grito de victoria como lo han planteado durante todo este tiempo en un mensaje digamos ¿no? no es una deconstrucción nosotros somos hijos de una de una cultura que la hemos recibido en un paquete que decía todo lo que está acá está bueno quédense tranquilos mándense para adelante no, no, no no funciona así Jesús es la verdad presente esto es algo importantísimo siempre los ayudamientos se perdieron en la segunda generación siempre ¿por qué? porque lo que trató con la generación del ayudamiento fue el que revela Dios la segunda generación se quedó con la revelación pero perdió de vista al que revela y la vida es Cristo es Dios no lo que aprendí entonces las denominaciones en general fueron eso surgieron pero después la iglesia se quedó todavía existe la iglesia luterana ¿me entiendes? lo de luterano fue grandioso en ese momento pero es completamente insuficiente para nuestros días y anacrónico obsoleto y todo lo demás la reforma continúa exacto por eso Jesús es la verdad presente es un presente continuo porque él habita la eternidad entonces cuando vos si vos querés entender la eternidad en un digamos en una línea de tiempo vas a creer que la eternidad es algo que dura mucho y no es así la eternidad no tiene pasado y no tiene futuro es un presente entonces lo de Dios siempre es lo nuevo siempre es lo fresco es lo de ahora entonces cuando yo me quedo en la experiencia me acomodo en la experiencia porque me gustó la experiencia me perdí a Dios me lo perdí me lo perdí o sea vos no vas a ver a Pablo volviendo al camino de Damasco para ver si se encuentra con la luz no y la mayoría de las inuminaciones están sustentadas en la experiencia lo que es en Azusa Azusa Pentecostés vamos a dar siete vueltas alrededor de Jericó todo ese mismo tipo repetición constante tal cual y Dios es impresionante es todopoderoso pero nos quedamos siempre con los mismos cuatro patrones de hace dos mil años atrás y hay quienes dicen tenemos que volver a la iglesia primitiva también es yo estoy de acuerdo porque la gloria postrena la gloria postrena va a ser mayor que la primera lo que nosotros necesitamos es al Dios de hoy de ahora de este momento la verdad presente como lo define Pablo Pedro oíme vos hablaste de deconstrucción claramente estoy convencido que la deconstrucción es permanente que creo que los reformistas fueron deconstruyendo pero nos quedamos con eso digo hay una tendencia a llamar al movimiento no sé si es un movimiento a la necesidad de construir permanente del hijo de Dios a llamarlo evangelismo progresista y lo desacreditan porque queda fuera de la voluntad de Dios hay mucha gente que está en contra de la deconstrucción vos ves gente deconstruyendo o sea ves que la gente se anima a construirlo porque construirlo es pegarle a todo para poder armarlo y yo veo gente que tiene mucho miedo a hacer esto pero es un problema de definición de la deconstrucción o sea lo que tiene que ser reconstruido es todo lo que fue construido en el orgullo humano nosotros lo que necesitamos es volver a Dios a lo eterno a lo que es imposible de modificar necesitamos volver a Él entonces si vos me decís a mí cómo ocurre un ayudamiento o cómo ocurrieron los ayudamientos a lo largo de la historia fue volviendo a la palabra fue volviendo al origen siempre ocurrió lo mismo hay que volver a Dios esto ocurre o sea y lo que hay que destruir y sacar de nosotros mismos es todo lo que fue digamos construido en la imaginación humana o sea mira todo lo que nosotros no conocemos de Dios lo imaginamos esto es así entonces cuando la verdad entra tiene que desinstalar todo lo que fue instalado por la imaginación humana eso lo que hay que desconstruir está difícil porque yo a mí también hay veces que empiezo a construir y nunca sé si me voy de mambo o no y tengo que volver para atrás y para adelante prueba y error exacto pero ese es el punto porque tenemos un norte Javier y es su palabra tenemos un norte o sea lo que Pablo dice de los hermanos de Berea miren esto quedó en la posteridad digamos y para mí quedó para mí para vos para todos los que amamos a Cristo ¿no es cierto? es que ellos reciben con solicitud la palabra pero después lo corroboran con las escrituras para ver si lo que dijimos es realmente lo que Dios dice es un punto fundamental ¿me entendés? porque si vos te quedas con lo que dice un hombre por más espiritual que sea si no estás sustentado en la palabra claro te comiste un garrón toda experiencia espiritual es juzgada por la palabra toda toda está muy bien vos podés ser sano de un cáncer y tenés que saber quién te sanó eh ahondá ahondá quién te pudo haber sanado uh pueden haber pasado muchas cosas o sea mirá yo te voy a decir algo acá me voy a meter en un tema estás en el lugar impecable para hacer esto bueno pero es bravísimo eh si vos observás por ejemplo eh lo que ocurrió con con el aislamiento de Toronto y toda esta cuestión que inicia en en Sudáfrica llega a los Estados Unidos y bueno y ahí empiezan a aparecer los nombres y toda esta cuestión de que la gente eh se emborracha del Espíritu eh había alguien que se se define como el cantinero del Espíritu Santo ¿no es cierto? porque se emborrachaban del Espíritu este la risa santa eh gente actuando como animales Kundalini exactamente ¿ves? ahora hay un punto cuando esto llega a nosotros gente cayendo para atrás temblando teniendo una experiencia sobrenatural ¿cuántos se preguntaron de cómo yo sé que esto proviene de Dios? ¿cuántos? muy pocos sí, claro nadie muy pocos ahora la pregunta es esta ¿hay un aval bíblico? la respuesta es no no ¿hay un un antecedente histórico? la respuesta es sí en hindú Kundalini ahí inició todo ahí inició todo si vos ves entonces ellos cuentan la misma experiencia o sea les pasa lo mismo a ellos a todas las religiones esotéricas porque eso después fue pasándose a todos los movimientos para psicólogos y demás ¿y qué hacen? bueno tiemblan hablan en lengua caen para atrás ¿no es cierto? y nosotros que evangelizamos mucho y hay un hermano que Dios lo usa mucho en esta área ¿no es cierto? con brujos convertidos entonces ellos nos preguntaban que ellos iban a las iglesias evangélicas a energizarse con estas experiencias los brujos a energizar y decían y pasamos de categoría porque íbamos para que nos saquen los demonios así venían siete peores y subíamos de la categoría es cuestión que tiene que ver con la falta de discernimiento ¿no es cierto? de la propia iglesia y el desconocimiento del analfabetismo bíblico ¿no es cierto? sí la ignorancia el caldo de cultivo de todo esto de no saber que la palabra juzga toda experiencia nunca hubiese ocurrido si hubiésemos dicho a ver qué dice Dios de esto simplemente nos gustó dijimos adentro pero y proliferó y proliferó y proliferó y ¿cuál es el fruto? el fruto es una iglesia piramidal iluminados digamos intocables iglesias poderosas digamos y un sistema piramidal digo si hay vos esta es una generación que le ha costado una enormidad leer los frutos ¿viste? y el Señor dijo ustedes lo van a conocer por el fruto y el Padre nos conoce por el fruto ¿viste? en capítulo 7 el Señor dijo a los que le dijeron profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios hicimos muchos milagros el Señor dice no los conozco nunca los conocimos los únicos que conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre que están en los cielos y hay un punto ¿ves? crucial vos podés servir toda la vida y que el Señor no te conozca explica que las señales de sobrenaturalidad no es una señal de aprobación de Dios Dios no conocía a todos ellos que habían hecho milagros en su nombre ¿no es cierto? entonces empezás empezás a ver ahí al que o sea cuando cuando Jesús está hablando de eso eso no es una parábola Jesús Jesús dijo es como lo que decía Juan en la revelación en el apocalipsis decía miren esto para ustedes está en el futuro pero en realidad esto está ocurriendo está sucediendo ahora claro o sea Jesús está diciendo cuando estaba diciendo esto esto ya ocurrió para ustedes está en el futuro pero ustedes esto es algo que ocurrió ustedes cuando están frente a mí lo que va a ocurrir es esto si ustedes no manifiestan la voluntad del Padre porque Jesús es la encarnación de la voluntad del Padre la expresión de Cristo en nosotros Jesús dijo no hago otra cosa que en la voluntad de mi Padre el Hijo no puede hacer nada por sí mismo solo lo que el Padre le dice que haga o sea la expresión de la voluntad del Padre si me viste a mí viste al Padre le dice a Felipe esto en nosotros entonces todo lo que manifiesta Cristo es una sola cosa es la voluntad del Padre que es lo que le glorifica eso es lo que hace que el Padre me conozca ¿me entendés? pero no las señales de sobrenaturalidad entonces esta generación que le cuesta leer los frutos que es eso presión del Cristo nosotros se queda con el sensacionalismo tanto ¿me entendés? ahora si vos decís para poder entender si esto proviene de Dios vos te decís si viene de Dios me humilla si viene de Dios no pone la gente a mi servicio me pone a mí correcto o sea vos entonces empezás a entender ¿modela a Cristo en mi vida? o sea me hace servir en la mesa de los más pequeños este no sé lavarle los pies amar a quien no merece ser amado perdonar a quien no merece ser perdonado o sea me pone al servicio me hace pequeño servidor de todo y no gente con privilegio esto no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo entonces si esto que está en la palabra y que todo lo pueden leer con completa claridad lo pudieran entender el panorama de la iglesia sería otro completamente digamos hay muchas iglesias que están siendo funcional al sistema de este mundo por eso proliferan tanto estas iglesias ¿estamos de acuerdo en eso? está sustentada sobre el éxito digamos ¿no es cierto? está por sobre la manifestación del poder de Dios está el talento la capacidad el efectivismo la multiplicación el éxito estamos de acuerdo la gente admira al talentoso digamos ¿no es cierto? y eso es un problema porque Dios ve la manera exactamente opuesta digamos vos no podés pertenecer al equipo de Cristo si no estás enfermo esa es la realidad Dios no pone lo mejor en el equipo ¿me entendés? porque solamente los enfermos son los que necesitan el equipo ah bueno claramente estamos estamos de tres estamos de tres yo estoy de tres juego de tres ¿qué te iba a decir Fabi? alguien puso mientras mientras estabas hablando Dios está muerto dijo Nietzsche o Nietzsche y justo en este congreso hiciste una definición de ¿qué quiso decir Nietzsche? no sé si te acordás cuando dijo Dios ha muerto claro claro y tenía razón tenía razón porque Nietzsche no se estaba refiriendo que Dios estaba muerto en el cielo estaba diciendo está muerto en el corazón de la sociedad no hay Dios no hay Dios y con él murieron todos si ha muerto Dios en la sociedad mueren con él todos los valores que en él se sustentan ¿no es cierto? el amor la misericordia la piedad había puesto la iglesia digamos Constantino puso la iglesia mil años adentro de una caja mil años y vos si la iglesia no desapareció porque es de Dios porque no se puede sacar a Dios de la creación digamos ¿no es cierto? pero pasar por el renacimiento la salvación del humanismo la ilustración ¿no es cierto? llegar hasta los días de Nietzsche y que Nietzsche diga Dios ha muerto y lo celebre ¿viste? sí, sí lo sé escúchame vos ahora que me lo tocaste a Constantino que yo lo tengo ahora en la cabeza hace unos días a Constantino me estoy fajando con él ¿no? ¿vos crees que la Biblia no llegó como es o está recontra manipulada? no para mí fue un un excelente político pero un pobre hombre nunca entendió nada no conoció a Dios y él creyó que digamos haciendo cosas para Dios o pintándole la cruz en el pecho a los soldados Dios lo iba a bendecir o y digamos o iba a poner el mundo a sus pies ¿no es cierto? y como le fue bien dijo bueno ahora todos se van a tener que hacer cristianos ¿no es cierto? y se van a bautizar desde que nacieron y ligó la iglesia con el poder y continuó hasta el día de hoy ¿no es cierto? sí sí yo generalmente los vivos los hago exactamente de una hora porque creo que es que quede bien compacto y que después la gente lo vea nos quedan unos minutos pero te quiero hacer un par de preguntas más ¿la oración es para Dios o para nosotros? no bueno es es las dos cosas o sea el milagro es que Dios nos hizo uno con él esta cuestión de estar revestidos de Cristo vos imaginate un balde adentro del océano o sea Cristo en mí y yo y yo en él o sea sumergido en él y o sea el milagro de la redención que quiere decir redención quiere decir vuelta al estado original que la realidad dominante en la que nosotros fuimos creados fue en él por él y para él o sea todo lo que ocurre en Dios y la comunión que tenemos con él es el disfrute de su persona o sea él me disfruta me disfruta a mí yo lo disfruto a él y nos gozamos en la expresión de esa gloria de esa persona bien escúchame hace un ratito me dijiste que una vez que comes o mordes el pan de vida no hay forma de volver atrás no hay forma con lo cual esa idea de que la salvación se pierde no no es real Pablo lo explica y dice aquel que es justificado es santificado y el que es santificado es glorificado o sea una vez o sea la garantía de mi santificación es la justificación o sea una vez que vos fuiste colocado en el hijo en el justo comienza con la primera semilla de mostaza comienza la modelación a la imagen de su hijo una forma de volver atrás no volvés atrás hagas lo que hagas no él produce el querer como la ser lo que vos tenés que lo que vos tenés que advertir es por eso dice en filipenses viste capítulo 2 versículo 13 y 14 12 y 13 está diciendo ocúpense de su salvación con temor y temblor comas porque él es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer ese es un punto si el querer como el hacer no está pero si ustedes no aman lo que Dios ama no desean lo que Dios desea si no es Dios quien produce la obra en ustedes ocúpense de su salvación con temor y temblor porque algo muy serio está pasando o sea no nacieron de nuevo la vida de Cristo en ustedes porque da fruto o sea eso es lo que habla Santiago Santiago no dice que si ustedes hacen obra entonces son salvos no está diciendo que somos salvos por obras está diciendo que si hay vida hay evidencia o sea el evangelio no es esto es importante decirlo el evangelio no es una creencia no es una creencia el evangelio es una evidencia vos suponete que tenés una mujer que dice que tiene un hijo está embarazada de un hijo de un hombre determinado el hombre dice no no es mío van a un juez el juez tiene que escuchar a los dos por igual o sea es una cuestión de equidad de escuchar y creerle a los dos ¿hasta cuándo? hasta que aparece un examen de ADN cuando aparece la evidencia ya no me importa lo que cree la mujer ni lo que cree el hombre ya no está en el terreno de la creencia porque ahora hay evidencia o sea yo necesité creer pero ahora la vida de Cristo está siendo manifestada ya no está en el terreno de la creencia porque la creencia está en el terreno del debate vos crees lo que vos crees y yo creo lo que creo vos me tenés que respetar y yo te respeto pero la evidencia es irrefutable claro es irrefutable cuando vos ves en un árbol una manzana esa es la evidencia olvídate ese árbol es de manzana si hay Cristo vos estás en él si hay evidencia estás en él ok te hago unas rápidas infierno ¿existe o no existe? el infierno tiene más de 70 referencias en 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 la vida y el que más habló del infierno fue Jesús más que del cielo y y en casi todas las referencias está hablando como que es un lugar lo habla lo habla bueno viste que habla de infierno seola de el lugar de tormento el lugar el fuego que nunca acaba la condenación eterna lo va nombrando de diferentes maneras pero básicamente el infierno es la falta de Dios o sea es es precisamente todo lo lo que hay fuera de Dios ¿no es cierto? vos para poder entender esto porque el infierno no es un castigo de Dios si vos por ejemplo estás y cometiste un delito que es digno de muerte todos estamos convencidos de que la justicia es buena o sea el mundo necesita justicia pero si yo cometí un delito digno de muerte la justicia para mí es aterradora correcto ahora si yo soy justo la justicia para mí es un amparo es un refugio entonces Dios es amor pero es justo y no puede dejar pasar al inocente por culpable y al culpable por inocente entonces ¿cómo hace Dios siendo justo para salvar a los condenados a muerte? saca el traje de juez se pone en nuestro lugar y paga por nosotros o sea esto que el hombre destituido que su salario es la muerte la paga de mi delito es la muerte la carga aplastando su propio hijo en una cruz o sea Dios está diciendo yo no quiero no quiero que vos te pierdas o que tengas una condenación eterna no es un castigo es la evidencia de una justicia que tiene que ser satisfecha ahora lo que hace Jesús es pago yo pago yo o sea todo el peso de la ley tiene que caer sobre mí ocupa nuestro lugar no sustituye o sea que de la única manera que vos podés no ser salvo o ir al infierno es simplemente porque no te importa en absoluto la justicia de Cristo no te importa por elección propia elección propia rechazar a Dios decir no no me interesa me voy al infierno exactamente bien y esta sería la última viste todo el despelote que hay ahora en Israel con Palestina y todo el movimiento este de los evangélicos con orar por Israel y que somos Israel y toda esa historia ¿estás de acuerdo con eso o no? no de ninguna manera yo tampoco de ninguna manera una que fue rasgado el velo del templo Dios hizo de todos los pueblos uno solo este es verdad es verdad que hay una promesa sobre Israel ¿no es cierto? pero es la promesa de Abraham ¿no es cierto? y que Dios seguramente sin ninguna duda la va a cumplir pero el verdadero pueblo de Dios es la iglesia esta clarísima escritura pero mira nunca el enemigo de la iglesia fue el imperio romano nunca nunca para Dios fue el imperio romano un problema al contrario la iglesia debilitó a Roma ¿entendés? el problema de la iglesia desde aquel tiempo hasta hoy son los grupos judaizantes es volver a los antiguos rudimentos de la ley es esta cuestión que nos invade permanentemente esto que yo te digo a vos de traer las enseñanzas al antiguo pacto al nuevo ¿no es cierto? porque no es solamente las pancartas el arca ¿viste? que traiga su pacto no es solamente eso ¿entendés? es todo lo que venimos hablando todo está sustentado así agarrado con alfileres del antiguo pacto ¿no es cierto? que lo que es negar la muerte y la resurrección de Cristo aunque lo haces inconscientemente no estás negando la obra de Cristo ¿no es cierto? la muerte como un longtemps en el cielo y la muerte de la muerte de Dios del antiguo pacto donde lo haces que lo se lo divertimos en el control en el espacio de Nueva York Simen walk